El Papa Francisco está por llegar a Chiapas y las medidas preventivas ante su arribo son un hecho. La primera de ellas es el cierre de algunas calles del primer cuadro de la ciudad. El circuito que va a ser prácticamente todo lo que es el Boulevard Juan Sabines Gutiérrez, lo que es la Calzada Hermanos Paniagua, lo que es la calle Diego de Mazariegos, Parque Central, Avenida Insurgentes y nuevamente lo que es el Boulevard Juan Sabines. De esta manera estamos ahorita estableciendo que este circuito se va a empezar a colocar las vallas a partir del día sábado para que en ese momento va a haber circulación. Únicamente lo que vamos a tener es que se tendrá ya el circuito envallado con la circulación peatonal, vehicular, pero de alguna manera vamos a establecer también las medidas necesarias para que los vehículos ya nos estacionen. A partir del día domingo ya se establecerán los cortes de circulación en el perímetro y únicamente se podrán tomar vías alternas en lo que son avenidas y calles aledañas a lo que es el circuito para poder circular y transitar libremente de un lugar a otro. Domingo por la noche, a partir de las cero horas del día lunes tendremos ya la circulación completamente restringida. Entre las rutas alternas que se disponen durante este fin de semana y el día lunes se encuentran los periféricos norte, sur, oriente y poniente, así como calles y avenidas de los barrios San Ramón y Guadalupe. Otras de las disposiciones para agilizar el tránsito vehicular es la instalación de estacionamientos públicos en los cuatro puntos cardinales de la ciudad. De la zona de Comitán entrarían a mano izquierda sobre el libramiento sur hacia lo que es una esplanada que está en el molino de la Alborada, ahí entrarían los vehículos. Los que vienen de la zona de Tenejapa, de San Juan Cancú, toda esa zona estarían atrás de la Escuela de Educación Física. Las personas que vienen con vehículos de parte de la zona de Chamula, Sinacantán, tenemos un estacionamiento a un costado de una empresa refresquera que está al poniente de la ciudad. En total, en estos cuatro estacionamientos se tiene capacidad para recibir a más de 10 mil vehículos. En cada uno de estos puntos se contará con transporte para trasladar a los feligreses a Sedem. Con imágenes de Christopher Canter, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.